Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Andrade llamado Pirates of Freeport Empezamos eligiendo nuestro personaje Vemos ahí los que nos dan a elegir, pero son bastantes Vale, pues me voy a quedar con la amiga esta, un dombrecillo por acá De momento juego en inglés, lo cual nos puede dar algún problemilla Elige tu partida donde quieres guardarla, en principio tiene pinta de que es un juego sin conexión Shipyard Listo Y taberna para reclutar Ahí tenemos un nuevo piratilla Formación, ahí los mandamos Lo que pasa es que va todo bastante a base de historia por lo que veo Yo no me voy a poner aquí ahora a leerla Ahí tenemos para comprar Regresamos, continuamos, día 2 Ajustes, si queremos cambiar el idioma, deberíamos Bueno, tenemos inglés o coreano, así que se va a quedar así El tutorial ya vimos que fue rápido, vemos ahí los dos piratillas, pantalla principal Y dice con 6 A ver, clínica Curar, 500 monedas Para tener un huequito por si alguno se os muere, os hace daño Vale Para desbloquear todas 5 minutos, este es desbloquear otra Este, podemos poner aquí uno de estos Ahora Vale, el tutorial va a tardar un poquito, este nos costaría 1000 por ejemplo Y podemos poner aquí al otro Ya me he quedado por aquí podre Shipyard Esto le faltan 2 minutos Y bueno, vemos que es un juego en el que hay que tener bastante paciencia Lleva todo, bueno, su tiempo Vemos que si vemos un anuncio, nos quitan este tiempo de espera de que vuelva el barquito La taberna, bueno, tarda también bastante, lo he dicho con un anuncio, vemos el tiempo que nos descontaría Ajustes, título, guía, ta, 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 vale Ya me parece que es un juego un poco lento, debe tomárselo con bastante calma El primero que venía era el Shipyard, quedan aquí 8 segundos Bueno, o con calma, o viendo mucho anuncio, eso ya, cosa de cada uno Mejorarlo, me da para hacerle una mejora Mejorarlo, me da para hacerle una mejora Ya no me da para más, así que, ready Vale, ese está ahí, tal, el Shipyard Y no puedo mandarlo No puedo mandarlo porque tengo A los otros piratillas en la taberna, creando cositas Y ya está aquí, no sé, un nuevo recluta, está para tardar un rato, lo he dicho Así que, ya lo hago aquí, ya vemos que es un juego muy lento Vale, tiene mucha paciencia y la verdad, tampoco le encuentro mucha lógica No sé cuál es el objetivo, sacar más monedas, ir creando nuevos personajes Y seguir la historia, supongo, pero poco más Pero lo he dicho, a cualquiera le den mucho, mucha paciencia y ver muchos anuncios Y queremos progresar rápido Mira un loro, a ver qué pasa si le doy Mira, os lo he dicho, viendo un anuncio, nos dan mis monedas Pues nada, yo lo dejo acá ¡Nos vemos chavales!